saludo mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo 9 de tu telenovela favorita a nadie como tú en este capítulo estaremos viendo algo sumamente interesante pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo que hugo en este capítulo estará haciendo justicia ya que éste estará entrando sorpresivamente al despacho de raimundo y sin mediar palabras atentará contra la vida del mismo esto para raimundo será totalmente sorpresivo ya que éste entendía de que hugo no tenía el valor de dispararle y en otra parte en exclusiva veremos que josé maría se estará enterando de que jimena está totalmente enamorada de su hijo está sin ningún tipo de vergüenza le estará confesando a su padre de que ésta se ha entregado a su hijo salvador pero jimena llorará porque ésta entenderá de que su hijo salvador la utilizó y también veremos el momento donde jonás está totalmente frustrado porque éste entiende de que pronto será apresado ya que éste está siendo investigado contra el mismo también veremos que jacinta le estará entregando unas pruebas a las autoridades de que su hijo no fue la que escribió dicha carta así que sin más preámbulo para que no te pierdas de ese capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like